Jueces y juezas, superiores titulares de nuestra institución judicial. Juezas y jueces de los juzgados mixtos y especializados. Jueces y jueces de los juzgados. Jueces y jueces de los juzgados mixtos y especializados. ¿Qué medidas se van a tomar? Sí, estamos trabajando en eso, dando las directivas correspondientes e incluso también el propio Estado está dando las normas correspondientes, como el caso, por ejemplo, del proceso inmediato en caso de flagrancia, omisión de asistencia familiar y conducción de estado de obridad y de organización. En el caso también de violencia contra la mujer y de entorno familiar, que son mecanismos procesales que el Estado viene dando y que nosotros estamos implementando de la mejor manera. ¿Qué mensaje darle a sus jueces? Seguir trabajando, seguir trabajando y a la colectividad que siga confiando en nosotros y que estamos haciendo cada vez mejores las cosas para prestar un mejor servicio.